Frutero y asociado concesionario Macei Ferguson participó de la muestra de lechería de nuestra ciudad de morteros. En esa oportunidad nosotros dialogamos con Darío Fagiano y Rafael Galloso. Y presten atención, sobre todo en este último joven, que enumera distintas dificultades que se detectan simplemente al lavar las unidades. Bueno, la empresa que yo represento es Frutero y Fornero de San Guillermo. Y hoy estamos en la exposición de la mil, como todos los años, a la muestra trajimos unos tractores y también una nueva marca que anexamos, que es Lugón, una maquinaria china, que también las trajimos para exponerla y que la gente la vaya conociendo. Contanos justamente, Rafael, cuando llega un tractor, ¿qué le hacen ustedes cuando tienen que hacer el servicio técnico? Exacto, nosotros le hacemos servicio, le hacemos cambio de aceite, filtro, todo el servicio técnico que sea necesario. Nos decías también que son muy exigentes para que el tractor trabaje siempre. Exacto, cada 250 horas le hacemos el servicio porque si no, no cubriría la garantía. Rafael, por otro lado, ustedes cuando llegan los tractores a hacerlos el servicio, ¿qué ven? ¿Qué no vemos? Está muy grieto, sucio el tractor, que no lo mantienen limpio. Una vez que lavan el tractor, ¿qué es lo que ven que a veces lo podría hasta arreglar el mismo productor? Las pérdidas de aceite, las pérdidas que no te dice el productor, se ven cuando se limpia el tractor. Por ejemplo, la manguera, los hidráulicos. Exacto, exacto, sí, sí, la manguera, bulones flojos, sí, sí, eso se ve cuando está todo limpio el tractor. Amigos, así finaliza la primera parte del programa de hoy.